¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a contar la leyenda de San Jordi en tiempos modernos. ¡Espero que os guste! Era una vez en un pueblo muy lejano, un labor muy malo al que le gustaba hacer bullying a todo el pueblo. Los ciudadanos no podían vivir tranquilos, por lo amenazaba continuamente, pero un día el rey decidió encontrarlo solucionando problemas. Para poder vivir una vida normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que tenían que conseguir que el dragón se pasara la gana de hacer bullying. Lo malo es que tenían que escoger una persona a matar. Y así los demás podían vivir tranquilos, al menos desde encontrar una nueva idea. Pues el dragón con sus malas intenciones se quería pasar el tiempo partidando a la buena gente. Pero os preguntaréis, ¿qué pasó? Que la primera sortida fue la hija del rey, a quien todos lo querían muchísimo. Es una joven y menos princesa. A poco entró triste y muy asustada a la cueva, a la cueva de un dragón. Pues no sabía qué podía hacer o decir de aquel animal tan horrible. Un día de repente llegó contado un caballo blanco, un caballero que su nombre es Jordi, que venía a salvar a la princesa y al pueblo. Le dio una paliza al dragón y se metió con él para que viera en sus propias carnes qué es lo que estaba haciendo con todos los habitantes de aquel país. El dragón liberó a la princesa y pidió perdón a todos sus habitantes. El dragón dijo, ¡estás bullying! No lo haré nunca más. Rirse a los demás es muy malo. Al final el rey perdonó al dragón y se quedó a vivir con ellos. Para que si viniera alguien a repetir lo que había hecho, lo pudiera defender y darle un encarniento. Así es como acaba. Esa historia con la que deberíamos aprender a respetarnos unos a otros y no fastidiar a los demás, como pasa en nuestros tiempos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y a ver si aprendemos del dragón. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!